Las declaraciones de impuestos de Donald Trump podrían publicarse hoy. Mis amigos sean todos nuevamente bienvenidos, te contamos. Si las declaraciones de impuestos del patriota se publicaran hoy, es probable que causaran un gran revuelo y provocaran una gran controversia. Estas declaraciones de impuestos de una figura pública como la del expresidente Donald Trump, puede ser vista por algunos como una vulneración de la privacidad. Aunque el patriota es una figura pública y, por lo tanto, su vida está sujeta a cierto escrutinio, algunas personas podrían argumentar que sus finanzas personales no son asunto público y que no deberían ser expuestas al escrutinio público. Sin embargo mis amigos, si se publicaran hoy, esto podría tener varios beneficios positivos. En primer lugar, la publicación de las declaraciones de impuestos del patriota podría ayudar a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas y ayudar a la gente a entender mejor cómo el expresidente Donald Trump ha utilizado su posición y su poder, y podría ya asegurar que no haya conflictos de intereses y esto aumentaría positiva y potencialmente su candidatura presidencial para el 2024. Va a tener otros beneficios positivos, como aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, aumentar la confianza del público en el sistema político y en sus líderes, y inspirar a otros a seguir su ejemplo y a cumplir con sus obligaciones fiscales de manera responsable. En resumen, si las declaraciones de impuestos del patriota se publicaran hoy, es probable que causaran un gran revuelo y provocaran una gran controversia debido a la vulneración de la privacidad. Quitaría la sospecha de falta de integridad y honestidad y obtendrá consecuencias políticas para su campaña. Presidencial muy positivas, sobrepasando a todos de una manera sorprendente al demostrar que su liderazgo siempre ha sido honesto y claro con el pueblo estadounidense. Y tú dime qué opinas. ¿Cuál es tu punto de vista a esta noticia? Dios te bendiga a ti y a los Estados Unidos de América. Muchas gracias por tus comentarios. Dios te bendiga a ti y a los Estados Unidos de América.